bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones para mostrarles unos cartuchos de sega que me regaló mi amigo hernán muy pronto tendremos el sega para darles a los juegos así que muchas gracias hernán por estos regalos ya lo vamos a estar jugando así que bueno si les gustan los vídeos no se olviden de suscribirse de darle de comentar seguimos coleccionando seguimos sumando y nos estamos viendo en un nuevo vídeo saludos para todos y